¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y aunque te deseo morir Que importa que es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame Que es bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!